Música Ten cuidado con lo que ves que puede estar al revés Cuidado con asegurar lo que puede pasar A veces te puedes enamorar de algo que empezabas a imaginar O se va de largo el amor tal vez porque no era como tú crees La vida es compleja A veces no se deja ver La vida da sorpresas para querer Y cuando te enamoras ya no hay mucho más que hacer La vida es compleja A veces no se deja ver La vida da sorpresas para querer Y cuando te enamoras ya no hay mucho más que hacer La vida da sorpresas para querer 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 La vida da sorpresas para querer